La Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica presenta este viernes 1 de julio en Historias con Futuro Interludios, un espacio de reflexión sobre la imagen desde lo teórico las prácticas pedagógicas y desde el papel que cumple en la educación Historias con Futuro, viernes 8 y 30 pm Canal Institucional, un panorama nuevo